Un ser humano adulto está formado de aproximadamente 7 octillones de átomos. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar 10 pinados muy bonitos y fáciles que son perfectos para la escuela. Por si se te hizo tarde o si estás aburrido en clase o lo que sea. No se te olvide darle like y suscríbete para que no te pierdas estos videos. Y bueno chicos, si quieren saber cómo hacer estos peinados super cute, entonces sigue viendo. Lo único que vas a necesitar para estos peinados es una liguita y un listón. Para nuestro primer peinado, escoge de qué lado quieres partir el cabello. Luego amarra el listón con un moño, se verá genial y te verás muy bonita. Para nuestro siguiente peinado, peina tu cabello para atrás, coloca el listón y amárralo por la parte de la nuca. Esto me encanta porque se ve muy preppy. Para este peinado, parte tu cabello del lado que más te guste. Después amarra la mitad de tu cabello con una liguita. Luego con tu listón, haz un moñito. Este peinado también se ve super cute si tienes el cabello corto. Ok, este peinado no tiene mucha ciencia, solo sujétalo y con el listón haz un moñito. Está papita hacerlo, pero vean qué lindo se ve, ¿a poco no? Este peinado es como el otro, pero aquí pasas tu cabello de lado. Yo jalé unos cabellos para que se viera un poco despeinado. Sujetas, amarras el listón y listo. Para este peinado, trenza tu cabello de lado. Puedes hacer el tipo de trenza que más te guste, pero si tienes prisa, solo haz una trenza sencilla. Yo la trencé a la mitad. Pones tu listón y es todo. A mí me fascinó este peinado, es más fácil y rápido y se ve genial. Este peinado se parece mucho, mucho al anterior, solo que la trenza es por la parte de atrás. Le puedes pedir a tu amiga que se sienta atrás de ti que te peine, pero eso sí, que no las cache el maestro porque luego dicen la típica frase, este no es un salón de belleza. Niñas, ¿a poco no les ha pasado? Este peinado es el que Ariana Grande usa todo el tiempo. A mí me encanta porque se ve súper cute y femenino. Este peinado es el peinado común que todas hemos usado alguna vez en la escuela. Solo sujeta tu listón en un moño y eso es todo. Con estos peinados tus amigos pensarán que te tardaste años en peinar en la mañana. Y para este último peinado, solo pasa el listón alrededor de tu cabeza. Si en la escuela te piden usar uniforme, escoge un listón que combine. ¡Muy bien! ¿Has descargado? ¿Has descargado? ¿Has descargado? ¿Has descargado? ¿Has descargado? ¡Sé, sé! ¡Sé, déjame! ¡Sé, déjame! ¡No me digas! ¡Pero descargado! ¿Has descargado? Por cierto, tengo pillanas Así, gato Quiero pancho descargado Espero que les haya gustado este video Si quieres ver uno de estos videos Solamente dale click ahorita Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales ¡Cuídense, chicos!